Música Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo De tristeza De soledad He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un Poder mentir Música Que equivocado estoy Quiero Quiero tener Quiero oír tu voz Decirte Decirte que te amo Que me estoy Estoy muriendo Y muriendo Sin ti Tan solo soy Un Oferen Oferenme